Ahí ya escuchamos palabras del Presidente del Parlamento Nacional, Jorge Rodríguez, instando a los diputados a que tomen sus curules para dar inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, por favor, sírvase, dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 31 de mayo de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha martes 31 de mayo de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el Presidente... Diputadas y diputados, por favor. Resguarden la dignidad del recinto en el cual estáis. Continúe, Subsecretaria. El Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el Presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 26 de mayo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el Presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Punto único de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Seguidamente, el Presidente concedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Pedro Carreño, quien presentó una moción de urgencia según el artículo 79 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, con el fin de corregir un error material involuntario cometido en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2022. Sometida a votación, la moción fue aprobada por unanimidad. A continuación, se sometió a votación una enmienda para corregir el error material mencionado, la cual resultó aprobada, por lo que el Presidente instruyó remitirle al Ejecutivo Nacional a los fines de su publicación en la Gaceta Oficial. Posteriormente, el Presidente otorgó el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa, quien propuso la elaboración de un acuerdo para la exaltación del Coleo de Toros como Deporte Nacional y Patrimonio Cultural del país, y a la diputada María Iris Varela Rangel, quien denunció la violación de los derechos humanos a un ciudadano venezolano en el Reino de los Países Bajos, región de Holanda. El Presidente solicitó a la Comisión Especial para investigar los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero, realizar una investigación sobre el caso y presentar un informe ante la Asamblea Nacional. Seguidamente, el Presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma a la ley del sistema de justicia. El Presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Diosdado Cabello Rondón, quien presentó el informe de proyecto de ley Oscar Rondero Rangel y Francisco Amelias Horta. A continuación, sometió a votación el proyecto de ley, el cual resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Segundo punto del orden del día, designación y juramentación de la diputada o el diputado que integrará el Comité de Postulaciones Judiciales 2022-2024. El Presidente ejerció el derecho de palabra y, en nombre de la Junta Directiva, propuso al diputado Ricardo Sánchez Mujica como representante de la Asamblea Nacional ante el Comité de Postulaciones Judiciales. Sometida a votación, la propuesta resultó aprobada. Inmediatamente fue juramentado. Tercer punto del orden del día, designación y juramentación de los grupos de amistad parlamentaria. El Presidente tomó el derecho de palabra para formalizar la designación y juramentación de los grupos de amistad parlamentaria, los cuales quedan conformados de la siguiente manera. Argentina, Presidenta Blanca Caut Gómez, Vicepresidenta María Carolina Chávez González. Colombia, Presidente Julio Chávez Meléndez, Vicepresidente Luis Augusto Romero Carabaño. Noruega, Presidente Alexis Rodríguez Cabello. Vicepresidente Carlos Sierra Trujillo. Reino de los Países Bajos. Presidente Fernando Bastidas Calderón. Vicepresidente Ginkelvis Gutiérrez Montero. República Dominicana. Presidente Timoteo Zambrano Guedes. Vicepresidente Frank Martínez Rangel. Suiza. Presidente Rodolfo Eduardo Sanz. Vicepresidenta América Pérez Dávila. Portugal. Presidenta Deciré Santos Amaral. Vicepresidente Orlando Camacho Figuera. España. Presidenta Victoria Mata García. Vicepresidente Osvaldo Vera Rojas. Francia. Presidente Gilberto Jiménez Prieto. Vicepresidente Ricardo González Alvarado. Unión Europea. Presidenta María Iris Varela Rangel. Vicepresidente Oscar Rondero Rangel. Parlamento Africano. Presidente Jesús Rafael Suárez Chourio. Vicepresidenta Luis Coromoto Chacón Mendoza. Alemania. Presidente William Gil Calderón. Vicepresidenta Azucena María Jaspe. Chile. Presidente Ricardo Molina Peñalosa. Vicepresidente Arnaldo Sánchez Pérez. Panamá. Presidente Rodolfo Crespo. Vicepresidente Dante Rivas Quijada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día jueves 2 de junio de 2022. Estado ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente a la sesión ordinaria del día martes 31 de mayo de 2022. Ciudadanas secretarias, por favor, Ciro, se da lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en Lixanet. Es todo el punto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Julio García Serpa y la diputada Rosa León, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de registros y antecedentes penales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, presidente. En consideración, las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir en el orden del día el proyecto presentado por los diputados Carreño, García Serpa y León, sírvanse, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadanas secretarias, incorpora el punto en el orden del día. Siguiente. Comunicación suscrita por la presidenta del Parlamento Indígena de América, diputada Cariela Elismar Aray Medina, mediante la cual remite el informe correspondiente al encuentro binacional del Parlamento Indígena de América entre los grupos parlamentarios de la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente. Agotada la agenda de la cuenta, señor presidente. Bien, gracias, secretaria. Vamos a abrir entonces un espacio para punto de información, derecho de palabra del diputado. Tiene la palabra el diputado José Gregorio Correa. Presidente, por estarse cumpliendo un año más de esa atrocidad que ocurrió en territorio argentino con las Malvinas, al cumplirse un año más y en aras de nosotros, de nuestra soberanía, y que ha sido una política históricamente solidaria y de soberanía con nuestros pueblos hermanos, como lo es Argentina. Yo quisiera ver, señor presidente, la posibilidad de que nosotros pudiéramos manifestar un acuerdo de respaldo a la República de Argentina, con quien mantenemos históricamente unos lazos bien sólidos y que nos podría retomar en el camino que nunca se ha debido haber perdido con Argentina, que nosotros pudiéramos aprobar en esta Cámara un acuerdo. Y que de ser así, usted bien, señor presidente, pudiera ordenarse que se remita a la Comisión de Política Exterior, si usted bien lo considera, para que presentemos un estudio y consideración para la próxima sesión de ser posible. Es todo, señor presidente, no sin antes manifestar mi solidaridad irrestricta y absoluta con Argentina en su reclamación por un territorio que es de ello, como es las Malvinas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Excelente iniciativa. Por favor, remítase la propuesta del diputado Correa a la Comisión Permanente de Política Exterior para que presenten un proyecto de acuerdo en la próxima sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado William Fariña. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los honorables diputados, a nuestro amado pueblo venezolano y muy especial a nuestro pueblo de la ciudad de Puerto Cabello. Compatriotas, hace 60 años, un día como hoy, hubo una gesta histórica del pueblo heroico de Venezuela en Puerto Cabello. Nuestros dignos oficiales y tropas de la Armada levantaron sus armas con un grupo de jóvenes del movimiento de la izquierda revolucionaria y del Partido Comunista y todo el pueblo de Puerto Cabello en contra del pacto de punto fijo. Fue una cuenta, una cuenta gesta en los anales de las rebeliones militares venezolanas. Es conocido en la historiografía venezolana como el porteñazo. Allí, ese pueblo heroico que siempre ha estado en combate, que siempre ha estado insurgente. Esa es nuestra historia. Una historia de combate, una historia de insurgencia. Y hoy, debemos recordarlo, he traído este punto, señor presidente, para hacerle saber a nuestro pueblo y muy especial a estos hombres y mujeres, muchos de ellos mártires de esa batalla que su ejemplo ha quedado en la memoria histórica del pueblo revolucionario venezolano. En tan sentido, señor presidente, solicito que le demos un acuerdo a la comisión permanente de seguridad y defensa de la nación para que sea recordado este día histórico de esta gesta. Para finalizar, presidente, le pido, por favor, si puedo mostrar una sola imagen. Nos lo tiene el equipo allá, si usted lo autoriza, para cerrar con esa imagen y hacer un breve comentario. Autorizado, diputado, por favor, presentar la imagen. Adelante. Esa imagen es icónica de esa gesta. Es nuestro pueblo que está allí soldado. El pueblo soldado. La oligarquía nunca ha prestado servicio en la Fuerza Armada. Los soldados que mueren en la batalla son soldados del pueblo. Es el pueblo en arma. Fue una muestra icónica que le dio la vuelta al mundo. Como que testigo para la historia que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más presta que nunca para estar al lado del pueblo en su victoria. Quiero cerrar elevando una oración por todos los mártires y muy especial un saludo a quienes aún vive esta gesta histórica y muy especial a ti, mi viejo Bello, a nuestro capitán de la historia, a capitán Víctor Hugo Morales para que sepa que este ejemplo ha permanecido en nosotros. ¡Viva el porteñazo! ¡Viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la Fuerza Armada! 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 Gracias, diputado. Si desaparece la memoria histórica de los pueblos es como si desapareciera el alma para avanzar en la construcción del futuro. Por tanto, estamos completamente de acuerdo en que la Comisión Permanente de Política Interior traiga en la próxima sesión un proyecto de acuerdo en conmemoración del levantamiento en armas de sectores de nuestra Fuerza Armada Nacional contra la traición que se gestó en el llamado Pacto de Punto Fijo contra el ímpetu del pueblo venezolano que había derrocado a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. No está más nadie en el derecho de palabra vamos a cerrar el derecho de palabra se cierra. ¿Se da lectura a la propuesta del orden del día ciudadana secretaria? Punto número uno primera discusión del proyecto de ley de registros y antecedentes penales. Punto número dos proyecto de acuerdo en conmemoración del 196 aniversario de haberle conferido el título de doctor en derecho al libertador Simón Bolívar. Punto número tres proyecto de acuerdo por el día nacional de las personas adultas mayores. Esto, ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día presentada por favor sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de registros y antecedentes penales. Es todo presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Rosa León. Solicita la tribuna de oradores se le concede. Rosa León con respecto a esta primera discusión del proyecto de ley de registros. y antecedentes penales. Escuchemos. Presidentas, colegas diputados y diputadas pueblo de Venezuela. Hoy de nuevo acá ante ustedes nuestra Asamblea Nacional presenta para primera discusión un proyecto de ley enmarcado dentro de la revolución del sistema de justicia. Es importante decirlo porque este parlamento se ha puesto se ha puesto definitivamente la gran tarea presidente, colegas diputados y diputadas de avanzar en la transformación del sistema de justicia. Por lo tanto quiero en primer lugar agradecerle a Dios Todopoderoso a ustedes y a nuestra comisión para la revolución del sistema de justicia que por cierto hoy, este mes el día 28 de junio se cumple un año de la instalación del Consejo de Estado donde nuestro presidente Nicolás Maduro hizo una consulta en todos los ámbitos de los poderes públicos de la República y por supuesto nuestra Asamblea Nacional en representación de ella nuestro querido presidente Jorge Rodríguez y hoy seguimos avanzando esta ley de antecedentes penales o de registro de antecedentes penales forma parte de ese conjunto de normas que hemos decidido darle a la República en la transformación de sistemas de justicia necesarios. Esta norma aunque no está dentro del plan legislativo pero se trata justamente de avanzar en otras normas y en las normas que nuestro pueblo requiera pero con base a un trabajo científico técnico político como yo lo he descrito en conjunto con mis colegas compañeros del equipo que hemos trabajado de manera voluntaria en la acción de la revolución del sistema de justicia pues nos dimos cuenta y por eso se presenta como una gran iniciativa de nuestra Comisión de Política Interior por supuesto acompañado de los elementos que requiere la República para su ejecución. Presentamos entonces para la República para nuestro Parlamento este proyecto que no es más que un elemento fundamental establecido por nuestra Carta Magna en el artículo 28 de lo que tiene que ver con el ABIAS Data. Este desarrollo para la revolución del sistema de justicia indica pues que es muy importante para nuestro pueblo para un ciudadano una ciudadana que está que ha tenido una situación o ha infringido la norma con un hecho que nuestras leyes prohíben de manera taxativa en el cuerpo normativo que establece el ámbito punitivo pues allí ese ciudadano o esa ciudadana entra a un registro que ha ocurrido por ser esta ley o la ley de antecedentes penales una ley preconstitucional entonces esta norma data de 43 años esta norma quedó obsoleta hace mucho tiempo pues la República el sistema de justicia ha decidido o decidió la ubicación de lo que es el CIPOL el sistema CIPOL es un sistema policial ese CIPOL yo creo que todos acá lo hemos oído en algunos momentos nosotros también en este abordaje del sistema de justicia pues conocimos de ello y hay necesidad de establecer clarificar en esta norma de lo que estamos hablando de lo que es el sistema un sistema de antecedentes penales mediante un registro claro y diáfano que no invite o que no genere ninguna confusión en los ciudadanos y ciudadanas que tienen alguna situación que hayan infringido alguna norma en ese sentido esta norma o esta ley que proponemos hoy consta de 16 artículos dos capítulos una disposición derogatoria y una disposición final en el capítulo 1 tendremos por supuesto las disposiciones generales el objeto la finalidad los principios igualdad y no discriminación el enfoque de igualdad y equidad de género derecho a la información y a vez data derecho a la confidencialidad interés general y orden público en el capítulo 2 vamos a encontrar el registro de los antecedentes penales como tal el registro antecedente los datos del registro la expedición de las copias certificadas las prohibiciones las sanciones y finalmente las disposiciones derogatorias la disposición final es importante resaltar que esta norma en su en su objeto nos permite y convoca y obliga es obligante como siempre ocurre actualmente la coordinación interinstitucional de tal manera que en los diferentes órganos y entes que corresponden al sistema de justicia pues haya una obligatoria garantía de la articulación tomando en cuenta lo delicado que es este aspecto con respecto al derecho fundamental al derecho humano de un ciudadano o una ciudadana entonces para el uso de este sistema de digamos de registro es clave es fundamental asimismo pues nosotros y nosotras si ustedes consideran esta plenaria considera la aprobación de esta norma no genera ningún impacto económico pues debido a que forma parte de solamente un modelo y un nuevo paradigma bueno solamente no quiero hacer mi corrección forma parte de un nuevo modelo y un nuevo paradigma que la República Bolivariana de Venezuela con las autoridades al frente con nuestro presidente al frente con nuestra asamblea nacional y todo el resto que compone el sistema de justicia venezolano se piensa dar pues en este aspecto y en esta nueva fase de la revolución del sistema de justicia es todo ciudadano presidente colegas diputados y diputadas de la diputada rosa león integrante de la comisión permanente de política interior de esta asamblea nacional quien presenta la guardaba estos argumentos con respecto a la ersten la ley de registro y antecedentes penales voy a dejar es el derecho de palabra al diputado martín lópez ríos el micrófono para el diputado por favor Buenas tardes, ciudadano presidente doctor Jorge Rodríguez, ciudadana primera vicepresidenta doctora Iris Varela, ciudadana segunda vicepresidenta Vanessa Montero. Desde la Alianza Democrática nosotros acompañaremos de manera favorable este proyecto de ley de registro de antecedentes penales, toda vez que se trata de un instrumento de ley preconstitucional que data del año 1979 y en el marco del Estado Democrático de Derecho y de Justicia, los cambios y adecuaciones que nosotros hemos venido realizando desde esta Asamblea Nacional, como bien lo decía mi colega Rosa León que me antecedía, nosotros creemos además que el Estado tiene la obligación de contrarrestar los efectos que pueden derivar de la propia ejecución de la pena y esta ley se ajusta a todos los cambios que nosotros hemos venido dando. Esta era una ley que data de aquellas leyes como fueron el Código de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Vagos y Maleantes. Es importante destacar que la mayoría de los beneficios procesales que se requieren en los tribunales de ejecución pasan por el tema de que se expidan justamente antecedentes penales. Yo quiero, bueno, humildemente hacer una sugerencia que obviamente entregaremos a la Comisión Permanente de Política Interior en relación a la celeridad procesal de estos trámites administrativos que se realizan para la entrega de dichos antecedentes penales y creo que es propicio que en este proyecto de ley nosotros lo abanderemos también. Esto obviamente ayudaría a la simplificación de los actos administrativos y se presta pues a que nosotros acabemos con esa corrupción que se está llevando en todos estos organismos y que es parte de la bandera de lucha que nosotros hemos venido dando durante todos estos meses en los planes de abordaje y en la revolución judicial que justamente estamos tratando en la Asamblea Nacional. De igual forma, informar que esta ley se adecua a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, toda vez que, como decía mi colega Rosa León, prevé la no discriminación, el enfoque de igualdad de género, el derecho a la confidencialidad y el derecho a la información. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado. Déjame el derecho de palabra al diputado Julio García Serpa. Buenas tardes, señor presidente, señora primera y segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios. Bueno, el día de hoy sometemos a consideración de esta plenaria esta ley de registro y reforma a la ley de registro de antecedentes penales. Esto, por supuesto, en el marco de la revolución del sistema de justicia. Nosotros hemos planteado, y así lo hemos visto, estos 60 diputados que estuvimos desplegados a nivel nacional en esta jornada, visitando, yendo a las catacumbas, a las comisarías, a los centros de detención preventivo, a los centros penitenciarios, lo que en definitiva hicimos fue una pasantía y trajimos un diagnóstico. Y es parte de lo que nos reclama el presidente de estar en consonancia con las demandas del pueblo. ¿Qué encontramos ahí? Hoy encontramos, como decía nuestro comandante Chávez, definitivamente que las cárceles son depósitos de pobres. El sistema de justicia no en la Quinta República, sino tradicionalmente, yo creo que nosotros en nuestra vida republicana tenemos una deuda histórica con la justicia. Y esta reforma que estamos emprendiendo, esta revolución del sistema de justicia profunda que ha llamado al presidente, viene a dar al traste con esa deuda social que existe en estos 200 años de vida republicana. No se puede criminalizar a una persona tres veces, a un ciudadano que haya cometido un delito, porque cuando va preso es la primera pena que lleva. Cuando va a un proceso judicial que se retarda, es doblemente sancionado, porque puede pasar tres o cuatro años esperando un juicio, que a veces es inocente y sale y a veces es declarado culpable. Y al final, cuando cumple con ese compromiso con la ley, cuando definitivamente... Punto de orden, diputado. Cíñase al punto de discusión del día de hoy, que es la ley de registro antecedentes penales, le agradezco. Sí es parte de eso, presidente. No, no es parte de eso. Disculpe por habernos... Ok. Pero es parte de decir que nosotros, en el tema que tiene que ver con los antecedentes penales, se debe garantizar la confidencialidad, porque si no, la persona sigue llevando esa cruz adelante. Entonces, es parte de las reformas que se están emprendiendo en esta ley. Nosotros, además, estamos planteando que ese registro sea de manera expedita, automatizada, que el ciudadano pueda tener acceso y se garantice el derecho a la información y a la vez data que está previsto en el artículo 28 de la Constitución. Estamos avanzando en parte de lo que tiene que ver con la revolución del sistema de justicia. Estamos garantizando, además, que esa persona, porque el fin de la pena no es per se castigar al ciudadano, sino es su reinserción y rehabilitación a la sociedad. Entonces, con esta ley que proponemos hoy, que pedimos que sea aprobada en primera discusión, nosotros vamos a seguir garantizando y avanzando en esos pasos firmes que tenemos para la garantía de los derechos humanos de nuestro pueblo y nuestra sociedad. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. No está más nadie anotado en el derecho de palabra. En consecuencia, vamos a cerrar. Se cierra la discusión y el debate. Sometamos a consideración las ciudadanas diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley de registro y antecedentes penales presentados. Y, por supuesto, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada evidente. Sírvanse entonces la Comisión Permanente de Política Interior insistir en la debida consulta a los efectos de que los ciudadanos y las ciudadanas sientan esta ley como un instrumento y una herramienta de defensa de sus derechos. El derecho al debido proceso, a la celeridad, a la oportunidad, a la discrecionalidad, a la discreción y el manejo de los datos correspondientes a las ciudadanas y a los ciudadanos. Yo creo que estamos avanzando. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, no he estado enumerando las manchas en el sol porque sé que en una sola mancha cabe el mundo. Nosotros tenemos que ver cuál nivel de avance hemos tenido en este proceso de revolución judicial. Entiendo que hay muchos elementos que tienen que trabajarse, corregirse, pero enfaticemos en el avance, por favor. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 196 aniversario de haberle conferido el título de doctor en Derecho a Libertador Simón Bolívar. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgar Fernando Acosta. A solicitar al tribunal ahora se le concede. Adelante, diputado. Por mayoría calificada este proyecto del ministro y antecedentes penales, quien se encargó de presentar este proyecto de ley y sus consideraciones fue la diputada Rosa León, integrante de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, quien decía que el Parlamento se ha puesto la tarea de avanzar en el tema de la justicia judicial o de la revolución judicial, esta comisión. Sin embargo, esta hora escuchamos al diputado Edgar Acosta. Previsto para quitarme el cubo de ropa. Muy buenas tardes, ciudadano presidente de nuestra honorable Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Primera vicepresidenta, doctora Ires Varela. Segunda vicepresidenta, Vanessa Montero. Queridos colegas, diputadas y diputadas, primeramente que Dios Padre los bendiga a cada uno de ustedes, que nuestro Señor Jesucristo les siga dando sabiduría e inteligencia para seguir legislando a favor de nuestra patria y a favor de la patria que soñó Bolívar y que soñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Igualmente, mi agradecimiento al equipo, pues, que trabajamos en función de impulsar y rendir este homenaje, pues, al padre de la patria, como lo es, el doctor Rafael Méndez, coordinador de posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura, y el doctor Lucio Díaz, como exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos. Igualmente, a la Comisión de Política Interior, por todo el apoyo, y muy especial al presidente apureño, soldado y abogado, Pedro Carreño, y a la primera vicepresidenta abogada también, impulsora, pues, de este excelente homenaje al padre de la patria, como lo es Rosa León. Y, por supuesto, a todos los camaradas compatriotas de mi amado y querido Estado Apure, tierra de centauros, tierra del negro primero. Todos los abogados, por supuesto, sabemos, y los historiadores que están aquí presentes, pues, en este hemiciclo, conocemos, pues, que el 3 de junio de 1826, la preclara Universidad Mayor de San Marcos confirió el título de doctor en Derecho al Libertador Simón Bolívar. Reconocí así la nombrada universidad, como bien lo reseña Cesareo Espinar Vázquez, citando al académico Mario Briseño, los profundos conocimientos en ciencias judiciales que nuestro padre Libertador manejaba, conocía e impulsó. El doctorado, como bien es sabido por cada uno de ustedes, un gran hacedor de constituciones, decretos, ordenanza, constructor de república. El doctorado recibido por el Libertador no se trató de una mención honoris causa, que también, con dignidad sobrada, le merecía. No, Bolívar exigió ser examinado conforme a la Ley de Organizaciones de Tribunales y Juzgados del 30 de abril de 1825. Bolívar demandó el cumplimiento de todas las formalidades legales vigentes para conferir el título de doctor en Derecho. Tanto fue rigor, honestidad y sentido ético del padre de la patria que aquel hombre, nuestro Libertador, detestaba los privilegios que en el acto concurrieron los señores magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Superior, el Colegio de Abogados del Perú, el Consejo de Gobierno y el Cabildo Eclesiástico. Fue una excepción, hicieron acto de presencia en ese extraordinario acto académico en honor, pues, a ese gran hombre, a ese gran abogado como lo es Simón Bolívar. En el momento de otorgársele el merecido título, Bolívar respondió diciendo, leo textualmente su cita, Señores, yo marcaré para siempre este día tan hermoso en mi vida. Yo no olvidaré que pertenezco a la sabia Academia de San Marcos. Yo procuraré acercarme a sus dignos miembros y cuanto menos me pertenezcan después de llenar los deberes que he contraído. Los emplearé en hacer esfuerzos para llegar, si no a la cumbre de la ciencia que en vosotros halléis, al menos en imitaros. Es importante destacar y citar, pues, a algunos historiadores que fundamentan este maravilloso acto académico en honor al Padre de la Patria, con sus grandes aportes a la ciencia jurídica. Cito a algunos historiadores, pues, que plantean que fue un acto extraordinario ese 3 de junio de 1826, donde se le confirió el título de doctor al Padre de la Patria. Cito a Mario Briseño Perozo, en su artículo Bolívar, doctor en Derecho. Eumenes Fugue Borreales, en el artículo Bolívar, abogado. Arturo Castillo Machés, expresidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en su libro Bolívar, legislador. La propia Universidad de San Marcos de Lima publicó un libro de un historiador peruano, Carlos Daniel Barcácer, miembro de la Academia de Historia del Perú y de la Sociedad Bolivariana del Perú, titulado Recibimiento académico, repito, académico al libertador Simón Bolívar, titulado en su obra Obre educativa de Bolívar y su recibimiento académico en San Marcos, editada en 1974. Es importante destacar lo siguiente. En el listado de títulos de doctor otorgado por tan insignia universidad, en el siglo XIX solo se otorgaron dos, que fue al general José de San Martín y al general Bolívar, libertadores del Perú. En el siglo XX, entre otros, a Alvin Einstein, a Juan Pablo II, al historiador y jurista Luis Jiménez Azua, pero señala la información que fueron títulos doctores, honores, causa. El recibimiento académico como doctor de Derecho fue presidido por el rector de la Universidad, doctor Miguel Tafuro. El libertador, una cosa bien importante, el libertador formó parte del clastro universitario y desde ese momento se integró como miembro de la ilustre Academia Universitaria, como así lo reconoció en su discurso de agradecimiento. Así mismo lo afirmó el libertador, que era un reconocimiento a sus muchos años de estudio. Es importante y exhorto a todos, a todas las abogadas y a todos los abogados ilustres que ha parido nuestra querida patria Venezuela, a que recordemos siempre este 3 de junio, que recordemos al Bolívar, al ilustrísimo abogado Bolívar para siempre, que esté siempre en nuestros corazones y por eso propondremos al presidente de la república que se ha decretado ese día tan importante para la patria, para la América, por todos los aportes que hizo el padre de la patria, se ha nombrado como día del abogado nacional y yo voy más allá, que se ha nombrado como el día del abogado latinoamericano y caribeño, porque la espada de Bolívar fue más allá, libertó cinco naciones en la actual seis. Ciudadano presidente, solicito con el permiso para dar lectura al presente acuerdo en conmemoración del 196 aniversario del otorgamiento del título de doctor en derecho al padre de la patria. Adelante, diputado. Asamblea Nacional República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración del 196 aniversario de haberle conferido el título de doctor en derecho al libertador Simón Bolívar. Considerando que el 3 de junio de 1826 el libertador Simón Bolívar fue recibido académicamente en el seno de la ilustre Universidad Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, República del Perú, en reconocimiento a sus grandes aportes al mundo del derecho y de las ciencias jurídicas y políticas, producto de una profunda evaluación que hiciera las autoridades de la Universidad con base en el inmenso legado epistemológico, teórico, conceptual y práctico del padre de la patria. Conocimiento confirmado con un aproximadamente de 15.000 documentos en su accionar como magistrado y padre de cinco repúblicas hoy seis, creador de leyes y constituciones, considerando que recibimiento en el seno de la academia de los abogados de la Universidad peruana constituye un merecido y justo reconocimiento a toda una vida dedicada al estudio del derecho y la justicia, como bien lo reconoció el propio libertador al agradecer al claustro del cual formó parte ese día 3 de junio de 1826 con las siguientes palabras, desnudo de conocimiento y sin mérito alguno, vuestra bondad me condecora gratuitamente con una distinción que es término y la recompensa de años enteros de estudio continuo. considerando que en opinión de reconocidos historiadores y estudiosos de la trayectoria y el legado del libertador Simón Bolívar no fue un título o recibimiento académico por parte de la Universidad como abogado o doctor en derechos honoris causa, sino que dicho recibimiento académico le fue otorgado al libertador Simón Bolívar por acreditación de saberes, competencia, experiencia y valiosa contribución al estudio de las ciencias jurídicas y políticas y que incluso fue examinado académicamente a solicitó suya por un jurado de elevados y reconocidos méritos en el mundo del derecho y de la abogacía considerando que es deber de esta asamblea cumplir el mandato del libertador Simón Bolívar de recordar por siempre y para siempre el 3 de junio de 1826 fecha a partir del cual el padre de la patria forma parte académica de la ilustre universidad. Acuerda, primero, celebrar junto al pueblo de Venezuela tan insigne fecha invitándolo a su vez a cultivar el conocimiento como una de las herramientas necesarias para el aporte en la construcción de una sociedad cada vez más justa. Segundo, invitar a las universidades Academias de Ciencias Jurídicas y Políticas, Sociedades Bolivarianas y demás centros de estudio e investigación del ideario del libertador a desarrollar líneas de investigación que sistematicen y difundan su enorme legado a las ciencias encargadas del estudio del derecho y de la justicia. Tercero, reconocer el espíritu de integración y unidad nuestra americana del libertador Simón Bolívar y la condición real de hermanos de la misma patria y del mismo padre libertador. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los dos días del mes de junio del 2022. 212 años de la independencia, 163 de la revolución y 23 de la revolución bolivariana socialista y chavista. Que viva Bolívar y que viva quien impulsó y seguirá impulsando en nuestros corazones el gran legado de Bolívar como lo fue Hugo Rafael Chávez Fría. Que Dios me lo bendiga y que Dios me los cuide a cada uno de ustedes. Gracias, diputado. Excelente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos Jesús. Bendiciones de Dios y buenas tardes a todos los presentes plenarias en general. La justicia es la reina de las virtudes ciudadanas y con ellas y con ella se sostienen la igualdad y la libertad. Libertador Simón Bolívar 23 de enero de 1815 en la ciudad de Bogotá en uno de sus tan poderosos discursos. El libertador Simón Bolívar con más de 15.000 documentos fueron suficientes para presentar ante la real y pontificia Universidad Mayor de San Marcos de Lima, Perú los requisitos mínimos para poder optar al título de doctor en derecho. Se hace importante recordar y acentuar el hecho que para el año de 1826 consolidada la independencia del continente, la emancipación de los españoles, recordemos que el 9 de diciembre de 1824 fue la batalla de Ayacucho en la consolidación de la independencia en todo el continente pudiera pensarse que la República del Perú en agradecimiento a la gesta militar de planificación estratégica estadista del libertador Simón Bolívar se hacía conveniente otorgarle un título de tal relevancia. Pero no fue así. Efectivamente al momento de informarle al libertador de esta consideración hacia él se paró firme y dijo no estoy de acuerdo en recibir tan honorable reconocimiento a menos que se me mida los conocimientos y ante ese comité de evaluación doctoral alcanzó los requisitos mínimos necesarios académicamente hablando para optar con tal distinción. Nuestro libertador lo conocemos como el general de la independencia el estratega el estadista el conservacionista el civilista pero fundamentalmente el legislador el creador de leyes como imperio sobre la cual descansa la República y el creador de constituciones que hoy día nos han permitido tener la vida republicana que tenemos. se hace relevancia desde el bloque de la oposición apoyamos a este acuerdo pero haciendo una solicitud presidente y a toda la plenaria me hago la pregunta ¿dónde está el título de doctor en derecho de nuestro libertador estará aún en los archivos históricos de la referida universidad estará en algún lugar de carácter histórico de Perú solicitamos solicito ante la plenaria y ante la directiva se nombre una comisión especial que permita la investigación de la ubicación de este título que debería estar en nuestra República y en la sede de la Asamblea Nacional en la sede del Palacio Federal Legislativo como casa de las leyes de la República en ese sentido también me permito solicitar ante la plenaria se considere la posibilidad de que en la República de Venezuela cada 3 de junio pueda celebrarse el día del doctor en derecho en conmemoración a tan loable reconocimiento que recibió el padre de la patria en la República del Perú es todo señor presidente bueno muchas gracias no está más nadie anotado en el derecho de palabra así está anotado el diputado Germán Escarra adelante profesor apreciado presidente de la Asamblea Nacional queridas vicepresidentas colegas diputadas y diputados pido excusas por no subir a la tribuna de oradores aun cuando se trata de un respeto al padre libertador Simón Bolívar razones de salud me lo impiden presentadas mis excusas la primera consideración es cuál es la razón verdadera de ese doctorado en derecho fue acaso la conquista del sur fue acaso la organización del estado peruano fue acaso la liberación de los pueblos desde el Magdalena pasando por Guayaquil cruzando el Potosí y el Condorcunca toda la cordillera andina pudiera ser algunos pensamos que cuando se revisa hasta 1826 los documentos fundamentales del padre Bolívar ahí está la construcción del estado de derecho y la verificación del hombre en libertad en el nuevo mundo si vemos el manifiesto de Cartagena de Indias no es sólo el análisis de las caídas de la primera república es también la organización del estado y muy importante el señalamiento de los delincuentes contra la libertad el estado de derecho y la república es quizás el documento más fuerte en relación al tema de la impunidad si pasamos a la carta profética 1815 situada en Jamaica encontraremos al hombre epistemológicamente de mayor profundidad mental hay que ver lo que es decir que nosotros no somos indios negros ni europeos sino que somos una especie de género humano somos un pequeño género humano era decir un sentido ecuménico de la raza de la cultura de los designios de nuestras maneras de ser aún en medio de la diversidad no hay documento no hay documento sociológico que tenga más importancia en ese aspecto que la carta de Jamaica podría decírselos y lo acepto que en ese momento lo que había era pensamiento social porque Augusto Comte es posterior en el nacimiento de la sociología pero indudablemente la penetración política y social es inusitada es única después de allí los tres discursos de Angostura 1817 1818 y 1819 en 1817 el libertador crea el Consejo de Estado que el constituyente bolivariano de 1999 inspirado en ese Consejo de Estado lo consagró nuestra carta fundamental después de allí el discurso de 1818 en Angostura donde el padre Bolívar instala el Consejo de Gobierno pero le pide a Juan Germán Rocio que elabore el reglamento electoral para la convocatoria constituyente de 1819 y efectivamente en 1819 se instala el acto constituyente más profundo más importante de toda la historia de nuestra república allí se diseña en el discurso del padre Bolívar no sólo el tema de la concepción de Montesquieu sobre los poderes o la constitución de Washington o las actas de Inglaterra que él critica y considera sino que ahí se establecen normas fundamentales todas orientadas a esa fórmula política constitucional diríamos hoy que es la felicidad del pueblo no concebía el libertador ningún sistema político que no estuviese orientado a la felicidad del pueblo de allí se fue a Apure de Apure por detrás le cae a los realistas la campaña de pasto y termina en Boyacá creando a Colombia nosotros somos los creadores de Colombia no sólo con la ley fundamental sino con el triunfo de Boyacá y el padre del libertador después de ahí inicia su camino hacia el sur en ese camino se producen otras constituyentes en medio de graves dificultades la constituyente de Ocaña la pérfida Ocaña la que recibió a los traidores la que recibió los infaustos en el orden ético y moral en contra del libertador gracias a Dios por el esfuerzo de un liderazgo parlamentario al retirarse de la convención de Ocaña aquellos infaustos no pudieron hacer absolutamente nada y el libertador inmediatamente tomó el poder los doctores de Chuquisaca y la aprobación de la constitución de Bolivia hasta llegar a la resignación del mando allí en esa etapa final de 1830 en Bogotá en la llamada constituyente o congreso admirable lo que quiero poner de relieve es que el libertador es más que un reglamento que fueron muchos es más que una ley que fueron muchos el libertador es el primer constituyente del nuevo mundo y así debe ser reconocido el libertador es fundamentalmente el hombre de las constituciones porque entendía que allí en una constitución estaba el conjunto de aspiraciones valores creencias necesidades y anhelos de un pueblo de una colectividad política en un tiempo determinado de tal manera que ese doctorado que no es honoris causa que no es un arrebato es un hecho de honor y de conciencia los académicos que están aquí lo saben es un hecho ético cuando le dice a la junta rectoral necesito que me examinen para ver si yo merezco ese doctorado y lo examinan en derecho natural en dos materias derecho natural y derecho de gente en el derecho natural le preguntaron sobre el tema de la igualdad y la libertad del hombre en el nuevo mundo como él lo había dicho en las palabras que precedieron al juramento en el monte sacro y cuando llegaron al derecho de gente le preguntaron sobre la soberanía soberanía que explicó ampliamente que testimonio ampliamente y que nuestra nación y nuestro pueblo tiene que mantener intangible si algún valor si algún bien tenemos los venezolanos es el de la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos siempre me pregunté no tuve la oportunidad de hacerlo directamente pero siempre me pregunté por qué Chávez antes del himno nacional parafraseaba a Pablo Neruda en el canto a Bolívar en la parte que él parafrasea en realidad se dice eres o no eres o quien eres y él contesta soy el que nace cada cien años cuando nace el pueblo Chávez en una actitud ontológicamente profunda no lo plantea así sino que conmovido siempre en el preliminar del himno nacional le dice padre Bolívar donde tú estás y él siente que Bolívar le contesta aquí estoy porque yo despierto cada cien años cuando despierta el pueblo de la historia su lección lo que seguro quiere el padre Bolívar lo que quiere su hijo Chávez lo que quieren los comandantes de la revolución y de la democracia y de la libertad no es la exquisitez académica de ese doctorado es el ejemplo ético el ejemplo moral de aquel hombre extraordinario y ese ejemplo es el que tenemos que enviar en un compromiso profundo de este parlamento a las nuevas generaciones por algo dijo en angostura que ese era el cuidado primogénito del congreso de la república nuestro mensaje nuestro comportamiento nuestro testimonio allí tiene que estar concluyo honorable presidente honorables diputadas y diputados honorables integrantes de la oposición y de las fuerzas bolivarianas con dos cortos pensamientos el de José Enrique Rodó el mejor cantor a la juventud latinoamericana perdón grande en la gloria grande en el infortunio grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes cuando definió a Simón Bolívar y un amuno el rector rebelde de Salamanca ante la tiranía la opresión la vagabundería pudo decir en una carta extraordinaria al final en las dos últimas líneas sin Simón Bolívar lo mejor de la historia de la humanidad hubiera quedado incompleto señores gracias por parte del diputado Germán Escarra quien es constitucionalista y además decía que se hace necesario crear conciencia profunda a las nuevas generaciones con respecto al legado del libertador de la patria Simón Bolívar escuchemos ahora palabras del diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional después de esa pieza perfecta de enjundia de oratoria de conocimiento de fuego patrio de nuestro querido profesor y diputado Germán Escarra tenemos además del acuerdo a ser aprobado dos propuestas en mesa yo voy a considerar la conformación de una comisión especial que trabaje las dos propuestas por una parte lo correspondiente a la celebración del día del abogado como conmemoración del 196 aniversario del conferimiento del título de doctor en derecho a el libertador Simón Bolívar como una como una de las propuestas de las propuestas iniciales que esta comisión pueda trabajarlo y la conformación específicamente de esta comisión que propongo la hagamos el día de hoy para que trabajemos por vía de la elaboración de un decreto y de un acuerdo para presentárselo al ejecutivo nacional lo correspondiente al día del abogado no me parece es un poco aventurado hacerlo hacerlo de una vez hoy que estamos trabajando este acuerdo correspondiente entonces la propuesta concreta es la conformación de una comisión especial que esté conformada por los diputados presidida por el diputado edgar fernando acosta en la vicepresidencia el diputado alfonso campos de zurún y lo acompañe el doctor germán escarrar a los efectos de trabajar ese proyecto de decreto voy a someter a consideración en primer lugar la conformación de esa comisión las diputadas y diputados que esté de acuerdo con la conformación de esa comisión especial si no se manifestaron con la ciudad de costumbre queda aprobado también puede incorporarse otro grupo de diputados presénteme los tres diputados que ya fueron nombrados la propuesta de la incorporación para los efectos de su aprobación en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del acuerdo en conmemoración del 196 aniversario del conferimiento del título de doctor en derecho al libertador Simón Bolívar hacerlo con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria acuerdo por el día nacional de las personas adultas mayores estado ciudadano presidente dejamos en el derecho de palabra al diputado Diógenes Linares solicita la tribuna de oradores se le concede ha sido aprobado este proyecto de acuerdo en conmemoración por haberle conferido el título en doctor al libertador Simón Bolívar aquel 3 de junio de 1826 hace exactamente 196 años por parte de la universidad mayor de Lima Germán Escarra decía claramente esta frase contundente se hace necesario crear una conciencia profunda a las nuevas generaciones Diógenes Linares con respecto al tercer punto día nacional de la de la integrante de la junta directiva de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Iris Varela Vanessa Montero presidente primera vicepresidenta segunda vicepresidenta secretaria Rosalba Gil secretaria Inte Hinojosa Vegas diputadas diputados todas y todos pueblo de Venezuela y especialmente compañeras compañeros adultas y adultos mayores he solicitado este derecho de palabra de esta plenaria en la ocasión de haberse celebrado el pasado 29 de mayo como todos los años desde hace 44 años el día nacional de las adultas y los adultos mayores con la finalidad de presentar a la consideración de esta plenaria un proyecto de acuerdo de felicitaciones de reconocimiento y de agradecimiento por todos los aportes que las adultas y los adultos mayores de Venezuela han dado para el bien de su familia y por el bien de la patria me hizo para quitarme el tapabocas es propicia entonces esta ocasión en primer lugar para enviarles nuestro más sentido abrazo y palabras de felicitaciones a todas las personas adultas mayores de Venezuela en la ocasión de esa celebración y a la vez nuestro profundo reconocimiento para todas y para todos por esos aportes señalados que han dado a la familia y a la patria pero también es propicia esta ocasión para recordar y para expresar una vez más nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a la revolución bolivariana por la inmensa cantidad de derechos constitucionales y derechos expresados en otras leyes de la república y por la inmensa cantidad de beneficios sociales económicos culturales políticos que han aportado otorgados por la revolución bolivariana a nuestras adultas y adultos mayores primero cuando tuvimos al frente a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría y luego con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros necesitaría horas enteras serían insuficientes para mencionar esa inmensa cantidad de derechos y de beneficios pero las limitaciones del tiempo de intervención nos obligan a presentar un breve resumen de estos derechos y de estos beneficios logrados en revolución en cuanto a los derechos constitucionales específicos establecidos en el artículo 80 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela gracias al proceso constituyente que convocó el comandante Chávez para la elección de la asamblea nacional constituyente del año 1999 derechos relacionados con nuestro pleno ejercicio de las garantías con la atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren nuestra calidad de vida en corresponsabilidad entre el Estado la sociedad y la familia derecho al trabajo acorde con nuestros deseos con nuestras necesidades y con nuestras capacidades pero también ahí quedó contemplado también el derecho a que las pensiones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo nacional urbano pero además también otra serie de derechos constitucionales que aunque no son específicos para las adultas y los adultos mayores también son propios por nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos como el derecho a la participación activa y protagónica a la integración y a la inclusión a la autonomía y a la independencia al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad y aportar nuestras experiencias y nuestra sabiduría seguir aportándolas de acuerdo a nuestros deseos necesidades y capacidades como lo dije al principio para seguir contribuyendo con el desarrollo de la patria en cuanto a los beneficios establecidos o beneficios otorgados por la revolución bolivariana podemos mencionar en primer lugar el pago puntual de las pensiones o sea a raíz de esos derechos que quedaron contemplados en la constitución en el artículo 80 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y en otros artículos constitucionales se inició en venezuela el proceso de visibilización y dignificación de nosotras las adultas y los adultos mayores entre los beneficios sociales podemos presentar como resumen el pago puntual de las pensiones la homologación con el salario mínimo el pago de la inmensa deuda gigantesca deuda por retractivos acumulados que dejaron de pagar los gobiernos de la cuarta república a los pensionados y pensionadas del seguro social y la deuda por prestaciones sociales que dejaron de pagarle a las jubiladas y a los jubilados de la administración pública deuda que era tan gigantesca que el entonces ministro de planificación del gobierno de Rafael Caldera en el año 1997 dijo que si el gobierno reconocía esa deuda y la pagaba la tesorería nacional iría a la quiebra pero llegó el comandante Chávez nos recibió en Miraflores nos sentamos con él nombró una comisión presidencial de alto nivel cuantificamos la deuda la comenzó a pagar y la pagó en su totalidad y la tesorería nacional no fue a ninguna quiebra por el contrario recibió la bendición de Dios y se hizo cada vez más próspera hasta que lamentablemente vino los embates de esa bestial y criminal guerra económica impulsada por el imperio de los Estados Unidos y sus lacayos de aquí de Venezuela que comenzaron pues a minimizar esos derechos y esos beneficios pero también podemos señalar los beneficios a la salud integral a través de los centros de diagnóstico integral CDI de las salas de rehabilitación integral SRI de los centros de alta tecnología de los centros de atención del INAS del programa de medicamentos de alto costo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales además también debemos mencionar la incorporación en apenas 22 años 23 años de revolución bolivariana de más de 4 millones y medio de pensionadas y pensionados cuando los gobiernos de la Cuarta República en más de 44 años de existencia que tenía el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales cuando el comandante Chávez asumió la presidencia no alcanzaron ni siquiera los 400 mil también debemos mencionar allí la misión milagro para la vista la misión sonrisa para la dentadura las casas de alimentación del PROAL más de 4 mil casas de alimentación que existen a nivel nacional que atienden casi un millón de personas en su gran mayoría adultas y adultos mayores y niños en situación de necesidad un minuto diputado ok bueno entonces compañero pero además de esto también debemos sumar los avances legislativos el decreto con rango valor y fuerza de ley 8694 que dio creación a la más grande de todas las misiones que se haya creado en toda la patria como es la gran misión en amor mayor Venezuela de la cual me siento orgulloso de haber aportado mi granito de arena en ese ejercicio de participación activa y protagónica y es la razón por la cual nunca me quito esta gorra que es el símbolo de nosotros de ese gran avance pero también la ley de servicios sociales y no conforme con esa cantidad de beneficios sin embargo la revolución bolivariana en medio de esta brutal guerra económica en medio de la mortal pandemia no ha cesado no ha parado en buscar beneficios en el marco de la asamblea nacional constituyente impulsamos lo que fue la conformación de un proyecto que tuvo inicialmente la intención de ser un proyecto de capítulo constitucional pero que luego convertimos en un proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores para ser consignada ante esta nueva asamblea nacional que resultará electa el 6 de diciembre y efectivamente una vez instalada esta asamblea nacional una vez conformada la comisión permanente de la familia libertad de religión y culto y dentro de ella la subcomisión de adulta para la dignidad humana y la autonomía de las personas adultas mayores consignamos el proyecto seguimos debatiéndolo en la calle lo seguimos perfeccionando lo seguimos ampliando y finalmente quedó convertido en el proyecto de ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores que esta asamblea nacional en forma unánime aprobó en su primera discusión el 16 de marzo del año pasado y luego en su segunda discusión el día 3 de agosto y finalmente hoy en día la tenemos convertida en ley orgánica ley superior entre las leyes solo superadas por la constitución de la república bolivariana de venezuela y quiero finalizar presidente en este apresuramiento por razones del tiempo también nuestro reconocimiento muy especial a nuestro presidente Nicolás Maduro y a todo el gobierno revolucionario por esas extraordinarias medidas que ha venido implementando para enfrentar la guerra económica y para enfrentar la mortal pandemia especialmente el proceso de vacunación y todas esas medidas que ha venido implementando que han permitido colocar a Venezuela en el primer lugar en América en el continente americano y uno de los primeros lugares del mundo con el menor número de contagios y el menor número de muertes de no haber sido por esas medidas hoy en día en Venezuela las muertes y los contagios los estuviésemos contando por millones y dentro de ellos el mayor porcentaje fuésemos adultas y adultos mayores por eso presidente Nicolás Maduro en nombre de todas las adultas y los adultos mayores de Venezuela nuestro profundo agradecimiento de lo más hondo en nuestros corazones por esas medidas que usted ha venido implementando y por eso es que no pecamos de apasionamiento exagerado cuando decimos que nunca antes jamás ningún gobierno y ningún presidente le había aprobado tantos beneficios y tantos derechos a ningún sector social de su población como lo ha hecho la revolución bolivariana con las adultas y adultos mayores y por eso no nos cansaremos nunca de decir ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva los adultos y los adultos mayores de Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! Voy a dejar en el derecho de palabra antes de leer el proyecto de acuerdo a la diputada Carmen Calderón Solicita el micrófono por favor para la diputada Tainagüini Siboreni Siboreni Buyune Guacari Wanda Tey quiere decir buenas tardes presidente vicepresidentas secretarias y diputados es muy grato para mí en nombre de la alianza democrática votar afirmativamente el proyecto de acuerdo sobre el día nacional de los adultos y adultas mayores quienes son ciudadanos que han contribuido en el desarrollo de la familia venezolana y por consiguiente en el desarrollo del país por ello debemos honrarlos respetarlos y luchar por una mejor calidad de vida para ello contamos con el instrumento la ley orgánica sobre la atención y desarrollo integral de las personas adultas y adultos mayores la cual fue aprobada en el mes de agosto yo quiero aquí hacer un orden por favor diputados por favor hay un diputado en el derecho de palabra adelante diputada como diputada electa por el estado amazona y luchando por los derechos de mis pueblos indígenas quiero destacar que en esta ley en el capítulo quinto se establece el régimen especial sobre las adultas y los adultos mayores indígenas y por ello tenemos que luchar para hacer valer sus derechos también quería destacar que yo conocí en los predios de la asamblea nacional una diputada que no es del bloque de la alianza una diputada del bloque oficialista la cual ese día que la luchadora por los derechos de los adultos mayores ese día ella y yo lloramos lloramos eh hablando de los derechos de nuestros adultos mayores oye y que tenemos en común la lucha por un país mejor por un mundo mejor entonces hoy me la conseguí nuevamente y le dije diputada tengo el derecho de palabra que sugerencia que tiene me dijo yo quiero ir porque ella es diputada por el estado Miranda llevarle a mis adultos mayores una propuesta que ellos me han hecho y que usted la diga hoy que es que se declare el mes de mayo como el mes del adulto mayor ya que no sea el 29 de mayo un día sino que sea el mes de mayo como el mes del adulto mayor y le dije lo voy a decir diputada y bueno aquí estoy haciendo esta propuesta espero que la prueben afirmativamente y ya para finalizar quiero decir esta frase de un dramaturgo inglés el cual admiro mucho George Bernard Shaw que decía la gente ve las cosas que existen y preguntan por qué existen yo pienso en las que no existen y pregunto por qué no por qué no tener unos adultos mayores con una mejor calidad de vida con una asistencia médica directa con unos mejores salarios eso es todo muchas gracias gracias diputada hoy la sesión ha estado pletórica de buenas ideas y de buenas propuestas pero en aras de la parcimonia y de la enjundia vamos a tomar esta propuesta muy buena de la diputada pero que sea llevada a la comisión permanente de estas diputadas que sea llevada a la comisión permanente de familia y desarrollo social a los efectos de que sea analizada y traía luego como un punto para la discusión ciudadana secretaria por favor sirva se leer el proyecto de acuerdo acuerdo por el día nacional de las personas adultas mayores considerando que el 29 de mayo se celebró el día nacional de las adultas y los adultos mayores como parte del proceso para visibilizar dignificar y honrar su contribución en la construcción de la sociedad venezolana y en reconocimiento por sus servicios prestados así como por lo que están en capacidad y disposición de seguir aportando al desarrollo de la nación considerando que el sector de las adultas y los adultos mayores se constituye en sólido referente ético-moral político-espiritual y sociocultural por su sabiduría experiencias capacidad de diálogo y paz contenido en su ineludible compromiso con la patria y las causas justas evidenciando perdón evidenciado en la resistencia con la que enfrentan las guerras multiformes y multifactorial expresada en brutales e incesantes ataques por parte del imperialismo norteamericano y sus lacayos en el país considerando que la asamblea nacional en fecha 3 de agosto de 2021 sancionó la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores declarada luego en su carácter de orgánica por el tribunal supremo de justicia representa una muestra más de la voluntad política para seguir ahondando en el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores reconociendo su autonomía para asegurar su buen vivir bienestar calidad de vida seguridad envejecimiento saludable activo digno y feliz acuerda primero felicitar a las adultas y los adultos mayores en la ocasión de haberse celebrado el pasado 29 de mayo su día nacional muy especialmente a las centenarias y centenarios de la patria que actualmente ostentan el récord Guinness de mayor longevidad en el mundo segundo expresar una vez más nuestro profundo reconocimiento de los aportes que las adultas y los adultos mayores de Venezuela han dado al desarrollo de la nación destacándose en los últimos años su rol político económico social y cultural expresado en organización participación activa y protagónica y en el nivel de conciencia y movilización para la defensa de la paz la independencia y la soberanía patria tercero exhortar al Estado las familias y la sociedad a continuar con el despliegue para la promoción difusión defensa y cumplimiento de la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores asimismo enaltecer la lucha consecuente que emprendieron todos aquellos queridas y queridos compatriotas quienes durante su vida fueron el ejemplo combativo para la reivindicación de los derechos humanos de las adultas y adultos mayores así como todos y todas aquellas y aquellos que han tributado y continúan tributando sus valiosos aportes por los derechos y el bienestar de este sector cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los dos días del mes de junio de 2022 año 212 la independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana esto de la propuesta del acuerdo se da no presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores que deben se manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad el presente acuerdo por favor comuníquese y publiquese ciudadana secretaria siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del orden del día ciudadano presidente en consecuencia se cierra la sesión nos vemos el próximo martes en sesión ordinaria queridas diputadas queridos diputados se me cuidan vayan por las orillitas hasta luego un abrazo por unanimidad el proyecto de acuerdo por el Día Nacional del Adulto Mayor fecha que se celebrará todos los 29 de mayo una fecha que es dedicada además a nuestros adultos mayores cuya vida es ejemplo de los más jóvenes dada su experiencia aprendizajes y logros en la vida fue presentado además por el diputado Diógenes Linares quien envió un abrazo y palabra de felicitaciones a todos nuestros adultos mayores además pues agradeció a la revolución bolivariana por reivindicar todos los derechos esa inmensa cantidad de beneficio en todos los ámbitos así es Nelcimari más temprano también se aprobaba en primera discusión el proyecto de ley de registro y antecedentes penales era presentado por la diputada Rosa León integrante de la Comisión Permanente de Política Interior quien decía que el Parlamento se ha puesto la tarea de avanzar en lo que sería la verdadera revolución judicial instalada el año pasado y también lo menos importante el proyecto de acuerdo en conmemoración por haberle conferido hace 196 años el título en Doctor al Libertador Simón Bolívar de esta manera cuando el reloj en Caracas Venezuela marca exactamente las 2 y 0 minutos de la tarde despedimos esta jornada parlamentaria expresión La luna es un periodóORD es un periodórdena entre las 3 y 0 minutos en cuanto a las 3 y 0 minutos de la tarde y la tarde y la tarde de la tarde de la tarde ¡Gracias!